Atención porque se están retirando del mercado nada más y nada menos que 88.346 Dodge Challengers y esto debido a un defecto de las bolsas de aire frontales y del lado del conductor, según la National Highway Traffic Safety Administration, por sus siglas en inglés NHTSA. Los modelos afectados que van desde el año 2008 al 2010 necesitan reemplazar las bolsas de aire defectuosas del proveedor japonés Takata. Los infladores en los dispositivos afectados están sujetos a la entrada de humedad, lo que podría provocar que se rompan y se desprendan fragmentos de metal afectando al conductor, según el informe. Se dice que Chrysler reemplazará a los infladores de las bolsas de aire cuando estén disponibles. Se comenta también que las bolsas de aire Takata se han convertido en el mayor retiro de seguridad en la historia de Estados Unidos, vinculando ocho muertes y cientos de heridos desde hace más de una década. El retraso de Fiat Chrysler en dichos retiros puede hacer que la agencia considere multas u obligue al fabricante de autos a volver a comprar los vehículos defectuosos a sus clientes.